¿Qué tal? Acaba de llegar Alfredo Olmedo al búnker. ¿Qué pasa Fede? Así lo agarramos con Emilio Orozco. ¡Vamos el freno! Bueno, festejando, saludando a los militantes que están acá. Bueno, la verdad que muy contento. Repetimos el triunfo, pese a todas las trampas que armaron en la provincia. Lamentable, creo que hay más de 50 denuncias hechas. Pero bueno, volvimos al triunfo. Muy esperanzado que cambie no solo la provincia, sino el gobierno nacional. Va a haber un balotaz, pero claramente la gente votó en contra del gobierno, casi un 60%. ¿Acá en la provincia se achicó el margen a lo que fue las PASO? ¿A qué se debe? ¿Cree que se debe? Y bueno, unieron todos los aparatos que tenían dispersados y lógicamente aumentaron un poco el punto. Pusieron mucha plata, repartieron muchos bolsones y lógicamente robaron muchas boletas también. ¿Y a nivel nacional se esperaban estos resultados o esperaban otros? No, está muy bien porque el 60% votó en contra del kirchnerismo. Esto es muy claro. Dicen que Romero también le prestó un poco su estructura a usted. Mire, toda la provincia salió a apoyarnos y somos unos agradecidos por eso del triunfo, si no era un imposible, ¿no? ¿Pero Romero le prestó estructura? No, nada se presta. Se apoya o no se apoya y nos apoyó muchísima gente. ¿Qué piensa que va a pasar con Juntos por el Cambio de acá al balotazo? Yo no tengo duda que va a votar en contra del kirchnerismo acá. O sea, es kirchnerista o se está en contra. Y el 60% votó en contra. ¿Va ya para empezar a hablar con los dirigentes de Juntos por el Cambio, por lo menos acá en la provincia de Salta? Sí, por supuesto, y con la gente sobre todas las cosas. Algunos hablan de un acuerdo de gobernabilidad, como ha sucedido en algún momento en la historia de Argentina. ¿Alguien se habla de un acuerdo de gobernabilidad? Vamos a ver si podemos hablar con Emilia. ¿Cómo está? Bueno, felicitaciones. Vamos, gracias por favor. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que súper contenta, emocionada. Pero la lucha no termina acá. Vamos a trabajar para que Javier Milés sea el próximo presidente. Gracias a todos los salteños que, a pesar de todo, nos dieron su voto de confianza. Porque la verdad que hubo una campaña bastante intensa para tratar de doblegar los resultados. Pero bueno, estamos acá con dos bancas, con un parlazúr ya electo. Y con más ganas que nunca para poder sacar a este país. ¿Qué análisis hacéis? Bueno, a ver, en estos meses después de las PASO, sabemos que hubo una campaña intensa por parte del oficialismo para poder revertir estos números. Una campaña que no fue buena, que no fue limpia, que no fue honesta, que no fue transparente. Pero si nosotros analizamos los datos a nivel nacional, más del 60% de los argentinos le dijo no a la continuidad de este gobierno. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para que el voto sea un voto útil. Y lo saquemos de una vez por todas. En el interior de la provincia hubo cambios en el norte provincial. ¿Cómo hacen para recuperar esos votos que perdieron en estas elecciones? Vamos a seguir caminando la provincia como lo venimos haciendo. Y a decirle al salteño que no tiene que tener miedo, que tenemos que cuidar la democracia, la libertad. Que pueden elegir, que en el cuarto oscuro nadie los ve. Que nadie va a perder derechos, que nadie va a perder su fuente de trabajo. Que lamentablemente la campaña del miedo se ve que tuvo sus resultados. Pero nosotros somos optimistas. No vamos a bajar los brazos y vamos a hacer una muy buena elección. ¿Tribuye a la campaña del miedo el hecho de que hayan perdido tantos electores que han tenido en las PASO ahora? Sí, posiblemente. La verdad que estamos con los resultados muy frescos. No pudimos ni siquiera ver los escrutinios de algunos lugares del interior. Porque por cuestiones climáticas se ve que el correo todavía no pudo llegar. Pero bueno, mañana creo que vamos a hacer un análisis más en frío. Lo importante hoy es que ganamos la provincia de Salta. Los salteños siguen acompañando. Ahora Patria está primero. Estamos en el podio con dos bancas de diputados provinciales. Y eso nos pone muy felices. ¡Vamos, Miley! ¡Vale! ¡Le ganamos los dos oficiales! ¡Vamos, Miley! ¡Vamos! No escuché nada, perdón. Bueno, ahí pudimos escuchar las palabras. ¿Algún mensaje en especial? Bueno, nada. Mirá, no quiero ver a mi familia porque andan por ahí. Es una emoción enorme. Enorme. Jamás me imaginé estar donde estoy. La gran responsabilidad es que la gente nos pare, nos abrace. Recién una señora me dice, te sigo por tu milagro. No la pierdas nunca. Tenemos una gran responsabilidad. Y puedo demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Que las cosas pueden hacerse de manera distinta. Que la política honesta existe. Que la gente buena y la gente joven se puede comprometer y hacer un buen laburo para que los salteños estén orgullosos. Este es mi desafío y es mi compromiso. A propósito de eso, Emilia, la responsabilidad es lo que vas a mostrar en una legislatura nacional que tiene muchos vericuetos. Sí, pero bueno, tengo el gran acompañamiento de mi espacio, de La Libertad Avanza. Se hizo una muy buena elección a nivel nacional. Tenemos un número importante de bancas. Somos un espacio fuerte, una fuerza emergente que va a seguir creciendo, por supuesto. Y nosotros ya estamos haciendo un trabajo en conjunto con el resto de los legisladores nacionales. Carlos Zapata había denunciado irregularidades en el cuarto oscuro. ¿Esto continúa al igual que en las PASO? Sí, igual. Bueno, tengo que agradecer la poder a nuestro espacio que hizo la presentación ante la justicia. Lamentablemente son esas cosas de la vieja política que algún día lograremos desterrar. Hay vieja política, pero sin embargo los vínculos y las asociaciones que hicieron desde Ahora Patria con el romerismo y con otros sectores... No hay ninguna asociación y ningún vínculo. Son especulaciones que han tratado de instalar, como muchas otras versiones, para tratar de desprestigiar el espacio. Lo dije esta mañana cuando fui a votar. Todos aquellos que defiendan la libertad, que defiendan la democracia, las puertas están abiertas. Y es lo que lograron, ¿no? No les aportó fiscales, porque el dirigente del romerismo dice que aportaron fiscales. La gente que se anotó, se anotó por una plataforma. Los capacitamos en varias oportunidades. Hicimos un test. Y bueno, les repito, todos los que estén a favor de defender la democracia, tienen las puertas abiertas, independientemente del sector al cual pertenezcan. Bueno, como pueden escuchar, lo escuchamos a Alfredo Almedo y a Emilia Orozco, que es diputada, electa, diputada nacional electa. Ahí, Almedo sigue saludando a los militantes que se acercaron a la calle Alcina, a la tienda donde es el búnker de La Libertad Avanza. ¿Ustedes pudieron ver? Ahí ya no. Emilia Orozco, muy contenta, al igual que Alfredo Almedo, que resultó electo para el Parcayor. Bueno, la gente muy contenta. Y hasta acá. Señora. Qué alegra. Bueno, vamos a hablar un poco con los militantes. Señora, ¿qué opina de este resultado? Mira, para mí es muy importante, porque yo creo que a las personas tenemos que darle una oportunidad y no hacer difamación. ¿Por qué ese egoísmo? ¿Por qué eso es malo? Porque vos lo que deseas para otra persona se te vuelve. Hay que ser positivo en la vida. Y yo quería que el señor entre, ¿me entendés? Que entre todo el equipo. Gracias a Dios que entraron grupos, pero entró. ¿Estás feliz por Almedo y Emilio Orozco? Sí. ¿A el nivel nacional le gusta a Javier Milei? Ay, sí. Yo quería por él, porque es una persona íntegra. Y teníamos nosotros que valorar y dejar lo que él gane. ¿Me entendés? No porque los otros fueron, 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 pero los otros hicieron sus negocios. ¿Me entendés? Sus negocios vienen del exterior. Son ricos ahora. Vale decir que mientras otros son ricos, acá hay un montón de gente que no tiene que comer. ¿Qué te parece? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Susana. Susana, ¿contenta con los resultados? Hay balotage por lo que todo se insinúa. ¿Ah? Va a haber segunda vuelta. Va a haber balotage. Y sí vamos a ganar. ¿Sí? ¿Gana en noviembre? Sí, sí vamos a ganar. Sí vamos a ganar. Hay que ser positivos. Yo tengo que, mi hija que es casada con un diplomático. Y ellos están allá en Ecuador. Y mi hija es positiva. Es médica. Recibe diagnóstico por imagen de amplia, complejidad y la agradezco a Dios. Yo también tengo una hija que es casada con un diplomático. Bueno, Susana, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos. Ya están llegando al estrado. Vamos a ver si llegan al escenario. Alfredo Olmedo sigue saludando gente. Vamos a esperar un rato a ver si logramos escuchar las palabras de Alfredo Olmedo y Emilio Orozco. Ahí ustedes pueden ver a Alfredo Olmedo que sigue saludando a los que se acercaron a la tienda. Arriba a la tienda de 4-5. Ustedes escucharon recién en la transmisión. Hasta Alfredo Olmedo. Vamos a ver si logramos escuchar. Vamos a ver si logramos escuchar porque pudieron mantener la victoria. Vamos a ver si logramos escuchar. Se ha chingado. Julio Moreno, diputado nacional. No. Al espero, al espero paro lamentario. Vamos a seguir takrat en el escenario. Venga, venga todos. Ah. Bueno Carlos, ya tenemos los resultados ¿Qué balanza es esto? ¿Qué puedo decir? Bueno Es muy importante El logro de Alfredo Olmedo En esta elección Se ha impuesto al oficialismo Nacional y provincial Con todo el aparato y con toda la trampa En la elección Ahora Pate, un partido joven de 5 años Va a tener 3 diputados nacionales Ganó la elección al peronismo En Salta Y eso es un gran mérito de Alfredo Olmedo En su capacidad organizativa Y por supuesto estar alineado con la opción Que es la opción del futuro Va a haber segunda vuelta Vamos a ver el resto de los actores políticos a nivel nacional Que se manifiestan como antikineristas Cuántos de antikinerismo tienen encima Para buscar la forma de encontrar acuerdos Y unificar la oferta Porque nosotros podemos ver Que hay 6 de cada 10 argentinos No son kineristas Y ese es el objetivo A buscar para la elección pre-presidencial Carlos, ¿la estrategia sería Armar una coalición Conjuntos por el cambio Para tratar de buscar esos votos? No creo que se amen coaliciones Pero sí son acuerdos políticos Que se llevan a terreno Tanto en la parte electoral Como también en la parte legislativa Recién dijiste 60% Que no es kinerista O sea Hay buenas expectativas Dentro del espacio Para este balotaje Mira Si vos des sumás Los puntos que tiene Junto por el cambio Más los desquiaretes Que son los posibles Que se pueden conseguir Acuerdos políticos Va a estar bien También tenemos No podemos perder de vista De que Junto por el cambio Con este resultado Cruje Es muy improbable Que tenga alguna desintegración En ese bloque Entonces Los acuerdos De la libertad Avanza Tendrá que ser Con cada una De las fuerzas políticas Que integran El interbloque Y yo creo que El gran facilitador De sus acuerdos Va a ser Mauricio Macri Bueno Carlos Muchas gracias Gracias Vamos a ver Si podemos Julio Hola Julio Felicidades Bueno Muchísimas gracias Muy amable Contame un poco Cómo viste los resultados Mira Los resultados Los vi Que en definitiva Hubo un cambio Parece que la gente Dejó de dormir La siesta Como lo dijo En algún momento El gobernador Pero lo que sí Llamo a la reflexión De que este gobierno Con la desocupación La pobreza La indigencia La inflación Siga apostando Al mismo gobierno Y hoy El 71% De la gente Votó ante el kirchnerismo Así que ya estamos Trabajando para El ballotage Para que gane Mil aires Julio Hay una tarea Ahora que empieza A partir de hoy Soy diputado Electo ¿Qué expectativas Tienes con eso? No El trabajo Va a ser Que siempre Ya sabemos Yo tengo La satisfacción Y el agradecimiento A toda la gente Que me ha votado Que apostó Por supuesto A nosotros Pero en definitiva Lo que estamos buscando Es el crecimiento De la provincia Esta es una provincia Que hace 200 años Ha sido postergada Y al ser postergada Hemos perdido mucho Vamos a recuperar Ese protagonismo Por lo menos Desde mi espacio Desde mi lugar Quiero tratar de Bueno Julio Te están llamando Al escenario Muchas gracias Felicidades Bueno Vamos Vamos a escuchar Ahora A los A los candidatos Ya están todos Los que ganaron La elección En el escenario Están Emilia Lózco Está Alfredo Olmedo Y Julio Moreno Vamos a escuchar Hemos ganado En la provincia De Santa Con todas las ganas De siempre A los que le ponemos El corazón Desde hace años Gracias Dios Dios es grande Gracias Bájame la música Bájame la música Y luego bailamos Ahora vamos a escuchar Las palabras Del gran señor Diputado electo Que nos venimos Acompañando Y nos viene acompañando Y estamos siempre En las buenas Y en las malas Aquí está Señoras y señores El diputado nacional Julio Moreno Muchas gracias Es un honor Y una satisfacción Poder representarnos En Salta Y por supuesto Agradecerles A todos ustedes En forma personal A toda la militancia La gente La gente que nos acompañó En las escuelas La gente que estuvo Apoyándonos Permanentemente Y eso por supuesto Hay que agradecerle Y por supuesto Del compromiso Que nosotros Vamos a hacer O por lo menos Queremos que la provincia Logre el protagonismo Que siempre estuvo La provincia nuestra Hace más de 200 años Exportábamos por Chile Mandábamos ganado A las mineras De Potosí A la Bolivia Y fue una provincia Pujante muy fuerte Y eso es lo que Tenemos que empezar a ver Reconvertirnos No podemos De ser una provincia Dependiente Del gobierno nacional Y para eso Necesitamos Fundamentalmente Las inversiones Y por supuesto Reglas de juego Y con respeto Al Balotash Quiero comentar Que ya estamos Trabajando Recién estuvimos Trabajando Señores El 71% De los argentinos Votó en contra Del kirchnerismo Eso Es un dato Que tenemos que tener Muy Pero bien Claro Este día Es un problema De tiempo Nada más Para poder decir Que nuestro próximo Presidente Se llama Javier Milen Muchas gracias Y les quiero decir Algo más Eso Es lo que Tenemos que tener Claro Y para despedirme Veamos la foto Y esta vez Si nos pongamos Serios Veamos la foto Del país Desocupación Inflación Pobreza Falta de trabajo Economía informal Señores ¿Cómo pueden haber Argentinos que quieren Votar por este gobierno Que en este momento Se tiene que ir a su casa Por favor Este es el compromiso De todos nosotros Así que Sigamos trabajando Para que Javier Milen Sea el próximo Presidente Que la casa Tiene miedo Muchas gracias Ponte los aplausos Para el diputado Ahora vamos a escuchar A una gran mujer A una gran señorita Que nos conocemos Ya desde hace Muchos años La venimos remando Desde hace años Una gran persona Una gran mujer Un aplauso Para la diputada Emilia Orozco ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenida! 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 ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! La verdad que, nada, agradecerles con el todo y corazón. Gracias Alcedo, gracias Aura Patria, gracias Julio, y gracias a cada uno que se pusieron la camiseta y nos ayudaron a hacer una gran elección, porque seguimos siendo primeros en la provincia de Salta. ¡Bienvenida! ¡Vamos, Salta! ¡Vamos, Miguel! ¡Viva la libertad! ¡Viva! Bueno, quiero agradecerles a todos los salteños, agradecerles a los medios de comunicación que a través de ustedes estamos llegando a la casa de muchos salteños que seguramente les hubiese gustado acompañarnos hoy y nos están acompañando a través de las redes sociales de los medios de comunicación. No fue una campaña fácil, pero tenemos la energía de la gente, la gente que nos acompañó a cada rincón de la provincia, de gran equipo de trabajo, que hasta último momento estaban cuidando como verdaderos leones el voto y eso de verdad que es invaluable. Gracias de corazones más hay fiscales que todavía están en las escuelas. ¡Vamos ahora, patria! Es el inicio de un cambio. Esto no termina acá. Nosotros logramos dos bancas de diputados, una banca del Palo Azul, hicimos una gran elección, pero este equipo no va a parar hasta que Javier Milen sea el próximo presidente de todos los argentinos. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva Salta! ¡Viva! ¡Viva Miguel! ¡Viva! ¡Viva el rodeo! Gracias a mi papá, a mi mamá están allá, a mi familia, un pedacito que pudo venir. Les pido un aplauso porque son de fierro y la mayoría se tuvo que quedar en Rosario a la frontera. Para quienes no saben, soy Rosarina. Familia, clase media, laburante, hemos pasado por todas. Si ustedes me dicen, che, ¿alguna vez imaginaste estar en el Congreso de la Nación? Eso es lo que me emociona. Creo que somos el ejemplo que cuando nos esforzamos, cuando le ponemos gajas, cuando no dejamos que nadie nos pase por encima, que con trabajo y esmero y dedicación podemos estar donde nosotros queramos. Por eso este país se merece algo mejor. Los jóvenes se merecen algo mejor y es de la mano de Javier Milet y la libertad avanza. Gracias y a no bajar los brazos porque somos leones que vamos a defender a este país de los corruptos. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva Salta! ¡Viva! ¡Viva Obra Patria! ¡Viva! ¡Viva Milet! ¡Viva! ¡Viva! Un aplauso fuerte, fuerte para Emilia. ¡Vamos, Emil! ¡Vamos! Señor Julio Moreno, pero ahora vamos a escuchar las palabras de este gran señor. Para mí, un gran señor y para todos los que venimos trabajando con él desde hace años. tenemos, en verdad, muchas batallas en la política. Hemos luchado contra los corruptos y nos han hecho muchas cosas en distintas campañas. Y la verdad que es un honor seguir trabajando y seguir defendiéndolo en la radio como siempre porque es un gran señor. ¡Fuerte los aplausos para Alfredo Olmedo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Yo tengo una carga de emoción extremadamente importante. Allá cuando vino la 125 en contra del campo Néstor Carlos Kirchner dijo el que no esté de acuerdo conmigo que forme su propio partido y que se presente en las elecciones. Nosotros formamos ahora patria entre todos acá está el diputado Zapata Julio Moreno mis hijos acá hay dos abajo creo que están los otros dos no quieren salir en los flashes no sé respetar pero gracias por venir toda mi familia. ¿Qué pensarán los gobernantes que desde aquel día de mayo cuando formamos ahora patria en Yatasto provincia de Salta somos noticia a nivel nacional? Javier Milei y ahora patria ganamos en la provincia a pesar de todo lo que nos hicieron a lo largo y a lo ancho de la campaña política. me siento muy honrado de encabezar esto y me siento mucho más honrado aún de que la juventud representada por Emilia la experiencia representada por Julio la experiencia representada por el diputado Zapata vamos a plantear en el Congreso de la Nación y quien les habla que Salta nos dio el triunfo en el Parla Sur para plantearle que gauchos de Güemes viven acá lleno de tradiciones lleno de tradiciones de honra de tener palabra de mirar a los ojos de Dios por arriba de todas las cosas Amén la verdad si ustedes estuvieran acá estarían temblando mi padre hoy 88 años me desarmó hijo vamos a ganar me dijo padre si tenés este triunfo dedicado a vos y a mi madre que está en el cielo empieza un empieza un nuevo camino en la historia de Salta le ganamos al oficialismo le ganamos a todos los intendentes juntos le ganamos a todos los diputados juntos le ganamos a todos los senadores juntos le ganamos al aparato de de la presión de la extorsión presionaron a los medios presionaron a los que trabajan en el gobierno yo sé respetar porque el pueblo votó pero yo le pido al gobierno de Salta así como lo dejaron sin custodia a mi ley cuando vino el próximo presidente de la nación deje que el pueblo sea libre y vote como corresponda para el balotar libertad 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 están haciendo un show porque hay un candidato que sacó el 35 el 36 por ciento de los votos el resto del pueblo le digo que es casi el sesenta y pico ese es el que va a ser presidente en las próximas de la mano de Javier Milei nos tenemos que unir todos todos yo le digo desde ya nosotros a través del diputado Zapata ganamos la interna de Juntos por el Cambio acá están todas las puertas abiertas para Juntos por el Cambio para que nos vengan a apoyar a Javier Milei claramente, vengan nosotros nunca los echamos tomaron un camino distinto pero ahora se dieron cuenta que el pueblo de Salta no quiere el kirchnerismo quiere otra cosa por eso nos tenemos que unir todos ¡Libertad! ¡Argentina! 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 Los que lo votaron con todo respeto porque yo voy mucho a la provincia de Córdoba al gobernador Schiaretti mi mayor de los respetos como político pero son antikineristas este es su espacio en la provincia de Salta ¡Bienvenido! ¡Bienvenido sean todos los que votaron en Schiaretti! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido sean todos los que trabajaron en la fiscalización de todos los sectores! muchos me preguntaron ¿Están todos? ¡Están todos! ¡Están todos! ¡Menos en kirchnerismo están todos! ¡Están acá todos! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias a todos! y por sobre todo por sobre todo les quiero agradecer a los nuestros que muchas veces tuvieron que dar un pasito al costado para darle lugar a todos los que nos querían ayudar sobre todo soy agradecido de ustedes los amarillos puros que con gloria con humildad les dieron espacio para que todos nos ayuden ¡Muchas gracias! Ahora Patria gracias por saberme entender la fiscalización hoy fue casi impecable le diría o impecable por eso no nos robaron la elección nos querían robar la libertad nos querían robar la elección creo que hay 50 denuncias hechas Roque 50 denuncias hechas 50 no una, dos como me preguntaron hay 50 denuncias hechas ya en la justicia electoral ¿verdad? espero que la justicia se dé cuenta que tiene que actuar no solo por las denuncias sino también de oficio miren estos días trascendentales nosotros ya fuimos elegidos por el pueblo y somos un agradecido pero recién en las escaleras le comentaba Emilia las camionetas ya tienen hasta pese a que no nos vendían combustible ayer y hoy para que no recorramos y juntemos los votos ya tienen hasta Emilia Julio mañana empezamos a recorrer la provincia no vamos sin fe sin fe sin fe sin fe sin fe el mejor festejo de todos es ir a agradecerles pueblo por pueblo lugar por lugar el apoyo que nos dieron y volvimos a ser la mayoría en Salta y también quiero agradecer primera vez primera vez que gano una elección particularmente mil personas a nivel provincial completo le ganamos a todos los aparatos juntos gracias pueblo de Salta muchas gracias para terminar gracias a mi familia por estar presente no solo hoy sino en el día a día mis hijos hicieron cargo cuasi de las empresas que yo tengo y doy trabajo genuino no trabajo robado ni nada por el estilo poniéndole el hombro de sola soy gracias a mi hija que está a cargo de un emprendimiento gracias a la otra gracias al otro y ella ya le va a tratar estar también le falta poquito porque no es lo mismo qué país le dejamos a nuestros hijos sino qué hijos le dejamos a nuestro país que Dios los bendiga muchas gracias felicitaciones viva la patria para Pablo López yo creo que le voy a saludar también acá un saludo con otro país especial gracias muchas gracias vamos con la música y decir que esto es una fiesta hemos ganado en la provincia de Salta vamos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Orozco, Julio Moreno y Alfredo Olmedo que minutos a ver se publicó los resultados ya pidió juntos por el cambio que los acompañe para las próximas elecciones a todos ustedes tengan muy buenas noches, nos despedimos desde acá